Fue aprobada la reforma que establecerá un nuevo sistema general de regalías que prevé aumentar el giro de recursos a las regiones productoras de hidrocarburos y los municipios más pobres del país. Durante el debate de esta reforma que hará una nueva distribución de las regalías se conocieron las cifras que ahora recibirán los municipios. Los municipios con índices de necesidades básicas insatisfechas pasan de recibir el 10.7 al 15 por ciento. Eso, senadores, en términos reales significa un aumento más o menos, senador Roosevelt, del 170 por ciento de los ingresos que están recibiendo los municipios actualmente. Otro importante cambio que plantea es que los territorios productores pasarán del 11,2 por ciento al 20 por ciento de las regalías. El funcionamiento del sistema disminuirá del 5 por ciento al 3 por ciento. Los recursos para proyectos de paz pasarán del 6,6 por ciento al 7 por ciento. Ciencia y tecnología quedan el 10 por ciento, ganando 0,5 por ciento adicional. Y lo que reciben los departamentos para inversión se mantendrá en 34 por ciento. Este acto legislativo incorpora por primera vez 5 por ciento para medio ambiente, 1 por ciento para áreas estratégicas de manera directa, dos puntos de focalización desde ciencia y tecnología y dos puntos desde los municipios más pobres de Colombia. No obstante, en la discusión del proyecto, senadores cuestionaron la eficiencia con la que se ejecutan esos recursos. Se han apropiado en los presupuestos bianuales casi 65 billones y se han invertido 37.3 billones de pesos. Es decir, una ejecución muy mala. Por ello es que apuntaron también a la autonomía que deben tener los territorios respecto del uso de estos dineros. Dejen que los municipios y los departamentos se desarrollen ellos. Dejenlos, déjenlos. Allá hay con qué hacerlo. Allá hay gobernadores, amigos de ustedes. Allá hay congresistas. Allá hay académicos. Allá existe eso. A ello el gobierno respondió que la reforma permitirá un sistema ágil, eficiente y transparente. A la iniciativa solo le reza la conciliación del texto con lo aprobado por la Cámara de Representantes. Se espera que sea la próxima semana para que luego sea promulgada por el presidente de la República. Y la próxima semana.